¡Hola amigos! ¡Somos los Crayolas! Solamente para hacerles... A partir del mediodía, en su discoteca, el mosquito... ¡Estaremos realizando nuestro gran aniversario! Claro que sí, envíe el trafetti número 75 metro, ¡Porto de Mare! ¡Así que, no te escuchamos! A la discoteca, el mosquito... También a la peña de... ¡Adiós, el mosquito! ¡Vanessa Party! ¡Quédate ahí, mierda! ¡Eso fue la parte de la comida! ¡Se va en la olla de frente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es mi cabecita! ¡Ya mejor no se sigue, el concierto todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la vecita del chavo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí no me muevo! ¡Rápido, mano! Que estoy... ¡Va a salir siendo animador ahorita! ¡El profesor! ¡Lo carito es Shaqu! Igual acá del orden... ¡Y saluda! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Ah, no te lo pierdas! ¡Los esperamos! ¡Ya no te lo... No, ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡No te lo pierdas! ¡Qué bonita vecina! ¿Maquillaje? Claro, decimos maquillaje, tú sales con el cosito, toma el cosito. ¿Te acuerdas del batallón? ¡Pero es linda de verdad! Así que no te pierdas el gran aniversario de Los Crayolas. ¡Los esperamos! ¡Chao! ¡Chao! Ese quedó, creo. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! ¡Es la vecindad del chavo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡No valdrán medio centavo! ¡Pero es linda de verdad! ¡Qué indies que llegaba yo a la vecindad! ¡Tenía que ser el chavo! ¡Siempre me recibes con un golpe! ¡Fue sin querer queriendo, señor Barriga! ¡Lo que pasa es que me tropeché!